¿Cuánto cuesta comer en el primer mejor restaurante del mundo? Chicos, hoy estoy comiendo en Central, el primero en la lista de los 50 mejores del mundo y está en Lima, Perú. La experiencia es fabulosa. Desde que entras, se enseñan diversos insumos peruanos que usan para hacer los platos. Hablemos de precios. Aquí solo encontrarás menús de degustación y los precios dependen de la experiencia que elijas, pero van desde los 950 a 1064 soles por persona. Yo probé la experiencia Territorio en Desnivel, que consta de 12 platos inspirados en los ecosistemas del Perú. Cada plato fue una experiencia única, con sabores distintos y muy ricos. En relación a bebidas, hay distintos maridajes que van desde los 222 hasta los 518 soles. Yo probé el de Equilibrio Mater, que ofrece distintos fermentos, destilados y vinos de Sudamérica. Y aunque los precios no son los más accesibles, sirve de las personas que aman la comida peruana. Y puedes darte este gusto, pues te lo recomiendo. Vas a disfrutar la experiencia de principio a fin.